En Mar del Plata voy a estar en la marcha, en Mar del Plata, convocada por los sindicatos y también en Tartagal, convocada por las organizaciones piqueteras. El viernes tenemos un nuevo ruidazo, un nuevo cacerolazo nacional y por lo tanto da vergüenza el discurso de Macri hoy, la verdad, porque tiene un pueblo en las calles contra los tarifazos y él no habló de los problemas que le preocupan al pueblo argentino. ¿Qué habló? ¿Dos minutos? ¿Un minuto y medio? Y no habló. Macri no habló de los tarifazos, Macri no habló de las inundaciones, que la gente está muy complicada en el litoral por las inundaciones, Macri no habló del antivirus, por lo cual está a espaldas del pueblo. Y lo que hoy dijo fue básicamente un anuncio electoralero, está pensando en las elecciones. Juan, en este contexto, porque Patricia Bullrich, voy a ir al plano ya del reclamo en las calles y la intención del gobierno de la ciudad y también del nacional de si hay protestas en las calles, esas protestas deben ser las mínimas posibles. ¿Cómo se va a dar esta situación? ¿De mayor negociación con los gobiernos para poder manifestarse o de enfrentamiento directamente? Nosotros vamos a defender siempre el derecho a la protesta y le vamos a reclamar al gobierno que lo respete. La verdad que el gobierno no dialoga en ningún sentido. Los tarifazos, por ejemplo, vos recién decías que habría audiencias, ni siquiera eso. Con la del gas, ahora con este nuevo sistema que está implementando Lopetegui, este sistema de subastas de las empresas, cancelaron las audiencias. Es decir, que ya no nos importa lo que dice la Constitución, no se va a discutir en audiencia pública el aumento del gas, por eso este aumento del 35 va a ser como mínimo del 35. Yo digo, Juan, yo coincido con vos en que quieren eliminar el paso de la audiencia. Yo creo que no lo van a poder hacer porque algún recurso van a presentar y ahí la justicia va a decir. Lo que pasó en el 2016 es que la Corte dictaminó. Señores, tienen que hacer una audiencia pública. El problema de la figura de la audiencia pública es que vos, yo, como ciudadano, podemos ir, pero no tenés ni vos ni voto y al final la resolución de lo que pasa en la audiencia no significa que tenga que cumplirse. El gobierno después puede plantear el aumento que quiera. Más allá de esto que es un tecnicismo y que es un derecho adquirido pero avasallado, yo lo que quiero entender es, en las organizaciones sociales, ¿cómo se está viviendo esta primera etapa del año? Bueno, va a haber muchísimas movilizaciones, muchísimas movilizaciones. Por algo tengo puesto el chaleco amarillo, porque nosotros pensamos que vamos a una situación como la de Francia. Un gobierno que no escucha al pueblo, que mete aumentos que son intolerables para la población y un pueblo que se está movilizando. Hay asambleas populares en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la Pampa, los ruidazos son cada vez más grandes. Pero son iguales porque en Francia lo que se planteaba es que era un grupo de ciudadanos que eran apartidarios o sin ningún tipo de militancia en la política y empezaban a juntarse choferes de camiones y de remises furiosos por el aumento del combustible. Digo acá, Juan, vos tenés una tradición, una militancia en una organización, otros grupos también. Digo, claramente hay una distinción entre lo que ocurrió espontáneamente en Francia y lo que pasa en la Argentina. Sí, en Francia fue una pueblada, como vos decís, hubo gente de a pie participando y también un montón de organizaciones opositoras a Macron, tanto sindicatos como partidos políticos, de todo tipo, de todo tipo y color. Y acá en Argentina está pasando lo mismo. Hay asambleas, movilizaciones, gente que no está organizada en ninguna organización, gente que votó a Macri, jubiladas y jubilados que votaron a Macri, pero no pueden pagar las tarifas ni los medicamentos, entonces salen a la calle. Y también organizaciones sindicales, piqueteras y políticas opositoras a este gobierno. Creemos que vamos a una pueblada nacional en ese sentido. Ya incluso se está hablando de un paro general en marzo. ¿Cómo sería una pueblada nacional? ¿Cómo se instrumentaría? Bueno, cada pueblada tiene su forma. En diciembre de 2017 tuvimos una pueblada en el Congreso contra la reforma previsional. En Francia, ya viste, son todos los sábados, se hacen las movilizaciones multitudinarias y siempre se defiende el derecho a la protesta frente a una eventual represión. El ruidazo es una especie de pueblada, esto de ir trasladando el reclamo a distintos puntos del país. Exactamente, nacionalizando la pueblada y generando instancias de movilización, de ruidazos, de paros, es decir, todos los instrumentos que tiene el pueblo argentino para protestar, llevarlos a fondo para reclamar del gobierno que dé marcha atrás con estas medidas que están hambriendo al pueblo argentino. ¿Y si no ocurre? Yo creo que la pueblada se va a profundizar. Porque hay una situación, que es que la gente no puede vivir más. La gente no puede vivir más. No se puede pagar las tarifas, pero la gente tiene que elegir si paga la tarifa, si compra el medicamento, si paga los alimentos. La situación es inviable. Entonces están llevando al pueblo a una situación de desesperación tal, que bueno, eso de alguna forma se expresa. ¿Fideos? Exactamente. Fideos, bueno, también arroz. Sí. Pero lo que decía él, a los humos los cortes más baratos. Con su buco y ese tipo de cosas. Y difícil hacerlo, y difícil hacerlo. Aparte de los comedores populares, por ejemplo, que requieren de la asistencia del gobierno para poder funcionar, el gobierno solo manda a lo que son secos. Claro. Decirlo, no perecederos, digamos. Verduras, carne, olvídate. Fruto, olvídate. O sea que estamos en un contexto que hace años que se viene dando, que ya no es desnutrición en muchos barrios, sino malnutrición. O sea, hablar de desnutrición, o sea, como concepto, no, alimento hay, pero es un alimento que te malnutre. Es decir, que no te da todas las proteínas que necesitas. Por eso, digo, el fenómeno, y esto me parece que hay que resaltarlo porque se habla poco, que vemos muchos chiquitos que tienen obesidad, que son chicos de barriadas pobres, pero que no significa que estén bien alimentados o que coman en exceso, sino que comen alimentos que no los nutren. Digo, esa es la realidad que se están encontrando. Sí, de hecho, los compañeros de barrio de pie hacen una encuesta en los comédicos y demás, que da que el 52% de los chicos que van a los comedores están malnutridos. A ver, la mitad de los pibes están malnutridos. Malnutridos. Porque, por ejemplo, está decayendo la leche. El consumo de leche está decayendo. Claro. Que, Lucio, ¿de cuánto se dio el último informe de baja de consumo de leche? No, mirá, no digo leche porque en realidad se toma todo lácteos, pero había retrocedido un 50% en el 2015 hasta ahora. ¿Todo lácteos? Todo lácteos, sí. ¿En tres años? En tres años ha retrocedido un 50% y, de hecho, fíjate, por ejemplo, vos tenés la leche de primera marca, también es primera marca, es más económica. La leche de primera marca, la presentación más económica que es ayer, está en 40 pesos el litro. Sí. La segunda marca dejó de presentar leche en Sajet. Dice que no es económico, que no es rentable, dejó de presentar leche en Sajet. Esa sangra. No hay más en la góndula. No hay más en la góndula. No hay más en la góndula. Después el de marca está casi 300. No, el de marca es imposible. No hay más en la góndula. 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 productos que son productos sustitutos, leche rebajada que en vez de decir leche dice alimento a base de leche, queso rallado que en vez de ser queso rallado es queso rebajado con almidón. Pero hay algunos casos que son peores, que ni siquiera dice leche, sino que dice algo así como alimento, no sé, como que no es leche, pero te lo sigo. Es sustituto. No, no, pero tiene un nombre, no me puedo acordar el nombre ahora. Cuyo valor nutricional es íntimo comparado con alimento. Claro, que tiene un nombre que te da miedo, porque ni siquiera dice, porque no es que dice alimento a base de leche, podría decir alimento a base de leche, no, ni siquiera, creo que dice algo así como simil lácteo o algo por el estilo, cuando hay una marca así poco conocida, le dan bien chiquito porque a veces no es leche. No, Adriana, aparte, los aumentos en los alimentos fueron brutales el año que pasó. Si la inflación general fue casi 50%, los alimentos fue mucho más, en los mayoristas la inflación fue del 70 y pico por ciento, hubo alimentos que subieron más de 100%, ciento setenta y ocho, hay picos de aumentos. ¿Y cómo es la situación con medicamentos? Porque viste que siempre lo apuntamos, que yo no tengo muy presente, los medicamentos para los jubilados, porque principalmente, más allá de la asistencia del PAMI, tienen que estar por fuera otros medicamentos que los tienen que comprar. Pero, ¿cómo es la asistencia? Si bien los hospitales otorgan la medicación, los médicos con lo que pueden y lo que tienen, también, ¿pero cómo es después, en lo que es compra de medicamentos? El otro, hace unos meses, en Moreno, por ejemplo, una familia se nos acercó a la asamblea de nuestra ocupación, que es unidad piquetera, porque no le podían comprar, no les alcanzaba la plata para comprarle el medicamento a uno de sus chiquitos que tiene una enfermedad respiratoria. No sabían conseguir, como decirlo, iban a la guardia y no se lo podían dar, iban al hospital, no se lo podían dar. Bueno, hicimos una campaña y lo conseguimos, por ayuda, ¿me entendés? Sí, se termina consiguiendo de forma solidaria, pero si no, no se pueden comprar los medicamentos. Nosotros, en agosto, el año pasado, hicimos un cálculo, haciendo un relevamiento de 60 familias, solo en Moreno, ¿eh? ¿De cuánto gastaba una familia con tres hijos? La pareja y los tres hijos, por mes, solamente en comida, alquiler y transporte. Nada más, 30 lucas. 30 mil pesos. Y eso no te cuentan los medicamentos, ¿eh? No, y estamos hablando que un sueldo de promedio en la Ciudad de Buenos Aires es 20 mil, con toda la furia y un trabajo de ocho horas, cinco o seis días por semana. El salario mínimo hoy está en 11 mil, tres mil. Y el pobre jubilado, 8 mil.